A ver chicos, pregunta, estamos hablando del reino fungi. Una pregunta, ¿qué otro nombre tiene el reino fungi? Eunicota. Pregunta, ¿y quiénes están acá? Están los hongos verdaderos. ¿Qué características tienen los hongos? En primer lugar chicos, son eucariotas. Es decir, que tienen carioteca y tienen núcleo de fi. Pueden ser pluricelulares, que son la mayoría de hongos. O hay algunos que son, ¿qué cosa? Unicelulares. Como por ejemplo, la levadura. ¿Ok? Los hongos son heterótrofos. Y su nutrición, ¿qué cosa es? Absortido. Si nosotros nos fijamos acá, el hongo chico lo que hace es liberar enzimas que actúan sobre un sustrato. Las enzimas degradan el sustrato, convirtiéndolo en nutrientes. Y desechos, obviamente. El hongo aprovecha que cuando hay nutrientes, es una pregunta, ¿qué hace? Los absorbe. ¿Correcto? Por eso decimos nutrición, heterótrofa, absortido. ¿Ok? Ahora, como la nutrición se realiza fuera del hongo, una pregunta, ¿qué cosa es? Extracelula. Siguiente. Pueden ser, chicos, y la mayoría tienen respiración, ¿qué? Anaeróbica. Hay algunos por ahí que pueden tener respiración, ¿qué cosa? Aeróbica. Profe, su reproducción es asexual a través de estructuras llamadas conirios. Y sexual a través de estructuras llamadas, ¿qué cosa? Esporas. Generalmente, las esporas son iguales y por eso hablamos de qué? Isogana. Siguiente, ¿no? ¿Dónde encontramos hongos? Los hongos los encontramos en todo sitio, en todo lugar. Pero especialmente lo encontramos más en ambientes, ¿qué? Húmedos. También hay hongos que son parásitos y producen, ¿qué cosa? Enfermedades. Y hay hongos que también, chicos, ¿no? Hacen asociación con otros seres vivos. Y una pregunta, ahí tenemos los hongos de qué tipo. Simbióticos, ¿no? Los hongos, chicos, tienen importancia ecológica. Una pregunta, ¿por qué? Desintegran la materia orgánica, ¿correcto? Industrial, chicos, porque hay hongos que ayudan a producir ciertos compuestos, como por ejemplo las bebidas alcohólicas. Farmacológica, hay hongos chicos que producen fármacos, como por ejemplo, Penicillium notatum, que fue el primer hongo del cual se extrajo, ¿qué cosa? La penicillina. Otros hongos tienen importancia alimenticia, como el champiñón, como las trufas. Otros hongos tienen importancia, ¿qué? Médica, porque nos producen, ¿qué cosa? Enfermedades. Hay algunos hongos que son venenosos, e incluso hay hongos que producen, ¿qué cosa? Sustancias alucinógenas, por hablar bonito, o sea, drogas. ¿Está bien? Bien, profesor, ¿cómo es un hongo? Un hongo, chicos, está formado de células, y a la célula de un hongo le llamamos célula fúngica, que tiene todas las características de una célula eucariota, con las siguientes particularidades. Tiene para el celular que una pregunta está hecha de qué? Pequitina, y también, como sustancia reserva de glucosa, una pregunta, ¿qué presenta? Glucógeno. El conjunto de células fúngicas pregunta, ¿qué me forman? Una ifa. Si la ifa, chicos, en la ifa las células están separadas unas de otras, se llama ifa tabicada. Si por el contrario las células no son independientes, ¿cómo se llama? Cenocítica. ¿Ok? Profe, el conjunto de ifas, ¿qué me forma? Miseria. Que si se encarga de la reproducción, una pregunta, ¿cómo se llama? Reproductiva. Y si se encarga de la nutrición, pregunta, ¿cómo se llama? Vegetalina. Ahora, ¿cómo se clasifican los hongos? Los hongos se clasifican en los siguientes grupos. En primer lugar, chicos, tenemos los sigomisetos, también llamados ficomisetos. Luego tenemos los ascomisetos, una pregunta, ¿qué más? Los vasidiosmisetos y, finalmente, los deuteromisetos. Más de todos los hongos que están aquí, una pregunta, ¿qué reproducción tienen? Asexual. Y es a través de estructuras conocidas como el nombre de qué? Conidios. ¿Estamos? Si son grandes, una pregunta, ¿cómo se llama? Macroconidios. Si son pequeños, microconidios. Y todos tienen esas estructuras llamadas, ¿qué? Conidios. En las levaduras existe un conidio especial que está aquí. Nos pregunta, ¿cómo se llama? Blastoconidio. ¿Cómo se llama? Blastoconidio. ¿Ok? En las levaduras, chicos, esta yema crece, se hace más grande y se independiza. A este proceso de reproducción asexual, ¿cómo se le llama? Gemación. ¿Sabéis cómo se llama? Gemación. ¿Ok? Profe, y empezamos acá con los cigomisetos. Los cigomisetos, chicos, ¿no? Son llamados también hongos, ¿qué? Filamentosos. Estos hongos, ¿está bien? Tienen aquí una especie de cuerpo, de tallo, que se llama esporanquióforo. Coronando esto, encontramos a quién, a los esporanquios, que es el lugar donde se van a producir, ¿qué cosa? Las esporas sexuales. ¿Cómo se llaman? Sigosporas. Si las sigosporas caen y comienzan a unirse, una pregunta, ¿qué forma? Sigoto. El sigoto origina una ifa y la ifa original, ¿entendí? Este grupo de ficomisetos es el único que presenta a ifa de qué tipo? Cenocíticas. Ejemplo de estos amiguitos tenemos a Risopus migrica. ¿Quién es? El moho negro del pan. ¿Correcto? En el siguiente grupo tenemos a los ascomisetos. Los ascomisetos son los hongos que tienen forma de qué? De un saco. ¿Entendí? Profe, y justamente, chicos, el saco, una pregunta, ¿cómo se llama? Ascocano, el cual contiene en el interior un asca y el asca, una pregunta, ¿qué cosa contiene? Las ascosporas. ¿En el número de cuánto? De ocho. Profe, y si caen, una pregunta, si caen al suelo, se unen, ¿sí o no? Y forman, ¿qué cosa? Un cigoto. Y el cigoto luego se convierte en qué? En un nuevo hongo. ¿Entendí? Profe, estos hongos, una pregunta, ¿qué ifa tienen? Tienen ifa tabicada. ¿Correcto? Algunos de estos hongos pueden ser, ¿qué cosa? Unicelú. Por ejemplo, saccharomíceres cerevisales. Te decía, se reproduce asexualmente por gemación, pero como también pueden formar ascosporas, está en ese grupo, ¿no? Preguntan, ¿el grupo de quién? De los ascomiserios. Aquí tengo clavice purpúrea, ¿no? Cordesuelo del centeno. Se extrae una ergotamina que ayuda en el trabajo de parto, pero de aquí también se extrae una de las drogas más potentes del mercado, que es el ácido lisérgico o LSD. ¿Correcto? Finalmente, penicilium notatum. Fleming, chicos, aquí descubrió qué cosa la penicilina. Y por último, unos hongos alimenticios, ¿no? Preguntan, ¿cómo se llaman? Trufes. Profe, los basidiomisetos. Los basidiomisetos, chicos, son los hongos que tienen forma de qué? De sombrero. Profe, aquí está el cuerpo de un hongo constituido de un pie que tiene una base llamada polva, y en la parte superior tenemos el anillo, en el cual se ubica el pilio o sombrero. Profe, aquí en el interior están las laminillas, importante, dentro de las laminillas aquí encuentro a un basidio. ¿Qué se produce acá? Cuatro basidiosporos. ¿Entendid? Profe, ¿y qué más? Ah, estos hongos, una pregunta. ¿Qué ifa tienen? Tabicara. El ejemplo clásico, Agaricus campesaris. Pregunta, ¿quién es? El champiño. Luego, una división donde todos son hongos venenosos. El género, amanita, ¿no? Amanita, verni, chicos, o ángel de qué? De la muerte. Como por ejemplo, ¿no? Pero también están acá hongos patógenos que afectan a las plantas. Tenemos a las royas, los carbones y qué más? Los pisones. Ahora, chicos, pasamos a los deuteromisetos, ¿no? Estos hongos no tienen reproducción sexual conocida, por lo que se les llama hongos qué? Imperfectos. Solamente presentan estructuras llamadas, que pueden ser, perdón, macronidios o micronidios. Es una clasificación totalmente artificial, ¿no? Están aquí simplemente porque no tienen reproducción sexual. Si se les encontrara, ya se les ubica en la división que corresponde. Profe, ejemplos. Todos los géneros tricofitum. Tenemos rubrum, que nos produce el pie de atleta. Tonsurus, que nos produce la tiña versicolo. Y también los del género epidermofitum, ¿no? Que nos pueden producir tiña o nos pueden producir, ¿qué cosa? Pie de atleta. Finalmente, chicos, aspergillium también nos produce, ¿qué cosa? Un otitis, en ese caso, llamado otitis, ¿qué? Micoy. Por citar otro ejemplo, aquí también está, aquí, cándida albicans. Pregunta, ¿qué produce? Vaginitis, ¿no? ¿Qué podría notificarla como una infección de transmisión sexual? ¿Entendido? ¿Entendido, máster? Los ojos, chicos. Una pregunta, ¿qué importancia tiene? Ecológica. Pregunta, ¿por qué? Desintegra la materia orgánica muerta. Segundo lugar, importancia industrial, importancia farmacológica, alimenticia y médica, porque nos produce, ¿qué cosa? Enferme, ¿entendí? Más de, y eso es todo referente a qué? A los hongos. Pero, ojo, ¿los hongos qué? Verdaderos, ¿está bien? Hay unos hongos que ya no están aquí. ¿Dónde están ahora? En el reino rotista. ¿Ok? Listo. Eso es todo. Listo. Listo.